Dedo en la llaga, como de costumbre, estos fines de semana, bueno, en la línea 12 del metro, ¿no? Dicen que un subejercicio de 883.2 millones de pesos. Bueno, hemos buscado el día de hoy al licenciado en Derecho Fernando Mercado Guaida, diputado por el PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que nos diga qué está pasando ahí en la Asamblea. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomen la llamada. Eduardo, buenas tardes. Un saludo a ti y un saludo al auditorio. ¿Qué pasa con estos 883.2 millones de pesos? ¿Qué ha pasado con la línea 12 del metro? Platícanos. Es demasiado lo que está sucediendo ahora que nos han entregado el paquete presupuestal. Te quisiera manejar un par de temas sobre los que el grupo parlamentario se ha encorchetado para que nos den mayor explicación y poder revisar principalmente los ingresos de la ciudad a fondo y después sus egresos. Respecto al metro, este año nos hablan de que va a haber aproximadamente dos millones menos de usuarios, por lo cual los ingresos por concepto de venta de boletos van a disminuir. Es un dato que nos lo envían en crudo junto con información de presupuestos sin explicar más. Esto representa cientos de millones de pesos que al momento de ser ingresados a las arcas del gobierno, porque efectivamente esta información es falsa, esos 200 millones de personas seguirán utilizando el metro, representan ingresos en la ciudad a asignación libre, porque están considerados, porque no están considerados en el presupuesto. No tienen un destino que apruebe la Asamblea Legislativa. Tenemos además 5 mil millones de pesos de gasto destinados solamente a la línea 12, no solo a la parte de la reparación, que representa aproximadamente 1.500 millones, sino además para compra de trenes, una serie de conceptos, representando casi la tercera parte del presupuesto total del metro, que es de 15 mil millones de pesos. Y si hablamos de que se han reportado, y tú en tu programa lo has hecho saber al auditorio, se han reportado fallas en otras estaciones, en otras líneas, retrasos, falta de trenes, falta de mantenimiento en el sistema de ventilación, una serie de temas que ha hecho que el metro se haya convertido en un sistema de transporte obsoleto y cada vez más difícil de utilizar, no se le está asignando el dinero suficiente. Por lo menos no, en comparación con lo que se le va a asignar a tapar el hoyo de la línea 12, ¿no? Así es. Yo te comentaría que el día de hoy vine en el metro, en esta línea de Hidalgo a Coyoacán, y es tortuoso, ¿no? Porque muchas veces entran uno apretujado porque se para el vagón y esperan hasta que se llene para poderse ir, y los tiempos no puede ya uno calcularlos. Antes hacía uno un tramo de 10, 15 minutos de Hidalgo a Coyoacán, 20 minutos, y ahorita se le echa uno en más de media hora. Ahora, ¿qué habría que hacer en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal al respecto para urgir al Ejecutivo de la Ciudad de México a que realmente estos ingresos que se le dieron excedentes de subir de 3 a 5 pesos los apliquen adecuadamente? Pues mira, son dos cosas. Una, el aumento de los ingresos da un fideicomiso que tiene algunos proyectos aprobados. De estos proyectos, el grupo parlamentario fue muy crítico porque creemos que se están privilegiando temas visibles. Escaleras eléctricas, imagen, elevadores, que son importantes. O sea, relumbrón al final de cuentas. Relumbrón, lo que se nota. Te voy a decir cuál es el problema y por qué tuviste que pasar eso y por qué todos los días los capitalinos tenemos este problema con el metro que no teníamos hace 10 años. La tercera parte de trenes con los que cuenta el parque vehicular, el parque de trenes del metro, está fuera de circulación por falta de mantenimiento. O sea, un 33% de los vagones están parados. De 317 convoy, tenemos hoy estacionados por falta de mantenimiento 109. Imagínate nada más. Ese es el problema y por eso todos los usuarios que ahora nos escuchan tienen que recalcular sus tiempos, que tienen que esperar bastante tiempo que no esperaban antes para que pase el metro, que ahora tienen que irse apretujados, etcétera, etcétera. Es porque no hay suficientes trenes para darle servicio a la ciudadanía. Así es. Y en lugar de invertir en reparación de estos trenes, que es algo que estamos peleando ahora en presupuesto, que se reasigne dinero del que está pensado en la línea 12 para poder restablecer y reparar estos trenes, pues los tienen estacionados. Claro. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Diputado, me parece bastante importante esta subestimación de ingresos mañosos que el gobierno del Distrito Federal está haciendo y que tú claramente señalas, por ejemplo, en el número de usuarios del metro. ¿En qué otras áreas del proyecto de presupuesto han encontrado ustedes este manejo mañoso para tratar de subestimar estos ingresos y que les quede dinero libre para proyectos electorales al gobierno del DF a lo mejor, no diputado? Pues mira, esta formulita la llevan haciendo ya este gobierno, llevan dos años seguidos desde el tercero, pero no solo con este tema muy preciso, que es muy alarmante porque identificamos en el dónde. Hay una parte un poco más complicada en lo técnico, pero que está probada, que tiene que ver con la fórmula de la recaudación del gobierno del Distrito Federal y de las asignaciones federales. El primer año nos dijeron que el ambiente político no se iba a prestar para tener un gran nivel de recaudación. El año pasado, cuando llegan a discutir presupuesto, el gobierno de la ciudad nos dice que tienen una recaudación histórica en la ciudad y repiten la fórmula. Esta formulita ha representado 10 mil millones de pesos de asignación directa, año con año, por tener una fórmula mañosa que subestima los ingresos de la ciudad. Y en mil millones te estoy diciendo, para que nos demos una idea, que son presupuestos de seis o siete delegaciones del Distrito Federal, que es prácticamente el total del presupuesto del metro sacando la línea 12, es la mitad del presupuesto de seguridad pública. ¿Y dónde meten tanto dinero, eh? ¿Qué están comprando muchas casas en las lomas o qué? Mira, lo que hace es que, por ejemplo, los órganos autónomos, que tienen autonomía presupuestal, pero que los engancha la Secretaría de Finanzas, tienen el problema de que año con año piden una cantidad para jubilaciones de jueces, o para compra de equipos, o para poder lo que sea. Para propios electorales. Diputado, esta fórmula mañosa que les está dejando un excedente libre al gobierno del Distrito Federal por aproximadamente 10 mil millones, como usted lo comenta, ¿qué van a hacer ustedes ahí? ¿Tienen ustedes facultades para corregir esto? O ya estamos a expensas de que cada año el PRD haga su año de Hidalgo y sean 10 mil millones libres para lo que ellos quieran. Pero también había que tomar en consideración la planadora en la Asamblea Legislativa, ¿no? Ese es el problema. La mayoría perdista que no permite que esto cambie. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Como son totalmente inflexibles con el cambio de la fórmula, lo que estamos pidiendo es que el presupuesto de este año tenga dos o tres transitorios que especificen que si hay ingresos extras a las arcas de la ciudad, ya tengan destino. Entonces, si tenemos que meterle más dinero al sistema, a los juicios orales, por ejemplo, pues ya tengan que el 10% de la subestimación de lo que se recaude se dirija prioritariamente a eso. Si necesitamos meterle más al sistema penal, al sistema penitenciario, igual ya tengamos un porcentaje destinado a ello. De alguna manera, diputado, lo que estarían haciendo es preetiquetando esos excedentes para que se gasten en algo que ustedes puedan fiscalizar. Que no lo podemos hacer con pesos y centavos, porque la fórmula no lo permite. Pero sí lo podríamos hacer por prioridades y porcentajes. Entonces, decir, que un X por ciento se vaya primero a un tema que nos parezca a los diputados y a los ciudadanos como el más importante. Ahí tienes el tema del agua en la ciudad, diputado. Por ejemplo. Oye, diputado, y por otro lado, ¿qué van a hacer ustedes, por ejemplo, con delegaciones como Gustavo Madero, que al día de hoy lleva tan solo ejercido el 68% de su presupuesto y tiene un 32% sin ejercer y que se pretende gastar en diciembre? Seguramente será para regalos o algo, ¿no? Y que ya queda menos de 15 días, ¿no? En todos los casos, con todos los jefes delegacionales en sus comparecencias, hicimos estos señalamientos. Y lo que estamos hablando cuando haya subejercicios es que nos ajustemos al reporte del 15 de noviembre. Con lo comprensible que todavía tiene que ver con gasto corriente lo que acaba el año. O sea, no estamos pidiendo que no tengan un peso el 15 de noviembre porque, bueno, todavía faltan nóminas y falta todavía que terminar el año y algunos compromisos con proveedores, etcétera. Pero aquellos que tengan un subejercicio claro, intentar ajustar el presupuesto público para que se atenga lo que es ese subejercicio. Entonces, si hay una delegación que ahorita tiene, como el caso de Gustavo Maduro, el 70%, pues démosle el 75% del presupuesto, démosle el 5% de beneficio de la duda, pero no podemos darles el total de presupuesto que tuvieran de otros ejercicios. Y aquellas dependencias que nos han demostrado realmente se quedaron cortas con programas evaluados, porque no pueden llegar los jefes delegacionales, como una jefa delegacional en el sureste de la ciudad, que decía que las encuestas dicen que sus programas son exitosos, programas sociales son exitosos. Pues las encuestas no nos importan, nos interesa una evaluación con indicadores de que los programas sociales están sacando a la gente de la pobreza. A esos programas no nos hay que apoyar, los programas que solo sirven, pues con fines electoreros, con fines de presupuesto personal, son programas que tienen que desaparecer en la ciudad. Claro. Diputado, pues te agradezco muchísimo el que nos hayas presentado este panorama y dejarnos un poco más claro qué está sucediendo y qué se viene para el 2015. Yo te agradecería infinitamente que nos acompañes un día de estos en esta mesa de trabajo para hablar más a fondo de la agenda legislativa y la agenda que traes tú dentro de tu partido. ¿Te parece? Con todo gusto, Eduardo. Comenzarte nada más hacia el auditorio que se está pensando el grupo. El PRD está pidiendo la nueva elección desde el lunes para que el lunes votemos presupuesto. La ley nos da hasta el 20 y como grupo parlamentario hemos pedido que nos vayamos hasta el último momento. Hay mucho que revisar. Te agradezco muchísimo, diputado, el que nos hayas tomado la llamada.